Último momento Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento Wendy, Herminio Pues finaliza la luna de miel Finaliza el matrimonio Hoy han firmado ante notario Están legalmente divorciados Ángel David Muñoz Mi pregunta es si ustedes continúan con la intención de romper el vínculo matrimonial Sí o no Yo sí Bueno, ya me lo pide y se lo voy a dar, ¿verdad? Estoy con Wendy y con Herminio Y es que la noticia hoy es que Wendy Tejada le ha pedido formalmente el divorcio a Herminio Juárez ¿Por qué razón? Bueno, ya la explicará ella Porque esta es una decisión totalmente personal Como cuando se casaron Fue una decisión personal Ellos decidieron unirse en matrimonio Nadie los obligó Primeramente vamos a hablar con Wendy Tejada ¿Por qué usted le ha pedido el divorcio a Herminio Juárez? Porque ya no quiero vivir con él ¿Ya no quiere vivir con él? No Usted se molestó mucho cuando Herminio Juárez Dijo de que el niño que usted lleva en su vientre no es de él O sea que dudó de usted ¿Por eso? Sí, porque me negó el niño ¿Usted en ningún momento ha tenido relaciones con otro hombre? No ¿Usted se sintió muy mal ante las declaraciones de Herminio entonces? ¿Nunca pensó que Herminio le iba a salir como le salió? ¿Soltó a la perra Herminio después de que haga con usted? Porque dicen que se hizo tunante ¿Es cierto? A saber eso y no sé por qué no lo he visto No lo ha visto usted Pero la gente le contaba Sí, la gente me contaba a mí Bueno, voy a hablar con Herminio Juárez aquí Herminio, trágame una sellita, Herminio acá Herminio Juárez le pidió el divorcio Y está muy molesta Porque usted dejó entrever Que ella se había acostado con otros hombres Y usted dijo Nadie lo obligó Me acuerdo que yo le decía que Que lo pensara muy bien de lo que iba a decir ¿Qué opina de ella? Sí, verdad, esta es voluntad, verdad De ella Bueno, si ella me lo pidió Yo se lo voy a dar, verdad Bueno Bueno, ya se lo dio, ya firmó Ustedes a partir de hoy Quedan libres Quedan divorciados Sí, verdad Bueno Ese niño que andaba en la barriga Yo primero lo bude, Ángel Porque usted sabe Venía de quemado de un evento Sí, venía quemado Y a tiempo la llamada, usted sabe Yo que vengo, Ángel Y la llamada, pues Yo lo bude Porque ella me lo hubiera dicho al mes Pero no me lo dijo Me lo dijo a los cuatro meses de estar solo Tenía que declarármelo ella al mes, verdad Al mes que estaba embarazada Entonces yo hubiera llegado donde ella Ella se sintió muy molesta Porque usted dudó de ella Pues sí, se sintió molesta Yo también me sentí molesta Porque me lo dijo a los cuatro meses Bueno Por eso dudó usted Sí, por eso dudé, verdad Porque sinceramente Ella como esposa mía Como pareja que somos Tenía que decirme lo Herminio al mes Yo estoy embarazada Yo hubiera llegado De ella, pucha Wendy Yo me hubiera hecho una alegría Pero yo me Bueno, me puse mal, verdad Porque él mucho Ella mucho perdió el tiempo En decirme lo a mí Ok Hoy Es una nueva vida Para ustedes dos Quedan divorciados Lo han hecho Ante un reconocido Abogado Y notario Lo que viene después Ya solo es trámite Porque ya usted Le dio la firma Porque Wendy Le pidió El divorcio Si me lo pidió, verdad Ya estuvo Ya lo hicimos, verdad Ella que siga su camino Yo mi camino, verdad Cada quien con su vida, verdad Luchar, pues ¿Y con la niña que viene? Bueno Eso quiero platicar Bueno La niña estoy dispuesta A apoyarla, yo A apoyarla Ya no duda Que no es suya Ya no duda Porque mi papá sacó la cuenta Que me estuve con ella Están de acuerdo Bueno, eso ya pasó Ahora Es otra historia Si, otra historia Si Bueno Le doy gracias, verdad Ángel David Por verme sacado De todo esto Y me buscaron En ese montaje Tuve un sufrimiento Antes Bueno, usted salió De la Eso quiero decir Herminio salió De la pobreza Herminio Tiene dos terrenos En la Unión Lempira Uno que se lo Se lo regalaron Completamente Y no quiso Hacer la casa allí Y el otro Que se lo vendieron A precio de un 25% Porque el terreno Vale 80 mil Y él solo pagó 20 mil Lempiras Usted tiene dos terrenos En la Unión Dos terrenos Sí ¿Por qué decidió Cambiar hasta el documento? Porque usted cambió El primer documento Aparecía a nombre De Herminio Juárez Y Huentes Tejada Pero después de usted Buscó un abogado Y dijo Este documento Lo quiero solo a mi nombre Solo a nombre De Herminio Juárez Sí, verdad Porque primero Como no lo pagó Lo que le iba a pagar Allí era a favor De los dos, verdad Era de los dos Pero como no lo pagó Vengo yo lo pagué Hice un esfuerzo Yo lo pagué Yo le reuní El pistillo A mi padrino Para pagárselo 20 mil Lempiras Usted decidió Usted decidió Que ese documento De ese terreno Que está cerca Del parque De la Unión Lempira Solo saliera A nombre suyo Y no a nombre De la que era Su esposa Porque ya se divorciaron Sí Era de sí La que era mi esposa ¿Por qué decidió ¿Por qué usted No quiso compartir En ese documento Que salieran los dos Como dueños? No quise compartir Porque sinceramente Se le vuelve a explicar Ángel Si no lo pagaron ellos Le agradezco a mi padrino Que me lo dio el aprecio Un buen Me regaló 60 mil pesos Porque un solar ahí es carísimo El otro terreno Que le regalaron ¿Quién se lo regaló? Marco Juárez Le agradezco mucho también ¿Verdad? Por la Y usted pidió también Que el documento Solo saliera a nombre suyo Sí Yo lo pide ¿Por qué no hizo Ese documento A nombre de los dos? A nombre suyo Y a nombre de Wendy Tejada Porque yo tanteaba Como estaba viviendo Si yo lo hago A favor de él El documento Tenía que dárselo a ella Por eso yo lo hice ¿Verdad? ¿No quiso hacerlo Como esposos A nombre suyo Y de Wendy Sino que solo suyo? No solo mío No quise Por motivo de eso Que le estoy explicando ¿Que ya no quería estar con ella O que ya no podía vivir con ella? Yo no pude vivir Ok Yo lo eché dos años Debo declarar No pude Debo declarar Que en ningún momento Nosotros Le ponemos las palabras En la boca a Arminio Eso debo aclararlo Porque algunas personas Han dicho eso Una pregunta Que le voy a hacer ¿Cómo quedan Los electrodomésticos Que le regalaron? Tiene en su poder Entiendo una estufa Un juego de comedor Un juego de sala Entre otras cosas ¿Va a compartir algo Con Wendy eso? O la estufa Lo ocupa para usted Y los demás No sé En este momento Ángel Ya lo divorciamos Ya estuvo Ya se terminó todo Allí ¿Verdad? Lo que viene En la barriguita ¿Verdad? Si ella prefiere La verdad Que yo le apoye Bueno Yo la voy a apoyar ¿Verdad? Porque yo Si mi corazón Yo estoy dispuesto A apoyarla Como le digo A mi papá Y a mi familia En el momento Que estaban haciendo El trámite Yo le dije Dele aunque sea La estufa Para que le pueda Hervir Hervir Los Los pepes A la niña Le dije yo Si pero me va a servir Ángel Porque sinceramente Voy a quedar Voy a quedar sin mujer Me va a servir Porque se quedó Cocinando yo En la estufita Me voy a cocinar yo Porque no puedo Tener ni un juego Me va a servir Entonces usted se queda Con la estufa Bueno me quedo Me quedo con la estufa Porque yo tengo La Yo tengo que cocinar En la estufa ¿El jueves sala? ¿El jueves sala? Ahí lo voy a tener Eso yo también Y mi papá Le di la cama a ella Le dimos los trastes Y me quedé sin cama yo Me quedé sin cama Ya lo demás Usted lo tiene Yo lo tengo No yo le decía Que la estufa Le podía servir a Wendy Para que calentara Ahí los pepes Pero no Si Es que ella es una mujer Pues ella es una mujer Ella puede Tener un juego Yo no puedo Tener un juego Porque no soy mujer Ángel Y en un estufa Cualquier hombre Puede oficiar Wendy Usted sabía Que los terrenos Germínio ordenó Que solo salieran A nombre de él No a nombre suyo A saber No sé ¿Cómo considera Herminio usted? ¿Un hombre bueno O un hombre malo? ¿Cómo lo considera? ¿Ya no quiere hablar? Ok Wendy ya no quiere hablar Voy a cerrar Esta Entrevista Hoy ha quedado Lo que se hizo El 12 de enero Que se casaron Queda sin valores Ya Herminio Está divorciado A partir de hoy De Wendy Tejada ¿Qué va a hacer Con su vida? Luchar solo Porque sinceramente Ángel Si yo fuera un mujerero Ya me hubieran subido A las redes sociales A mí han tratado Va a hacerme daño A partir de hoy Su vida Cambia Usted vuelve a ser Un hombre soltero Tenía interés De conseguir una novia Pero no lo logré No lo logré Porque eso No puedo estar Todo el tiempo yo Porque usted sabe Que la madre La madre Se le muere A uno No sabe Si la va a tener Toda la vida No puede quedar Uno solo Su mujer Tiene que conseguirla Usted no quiso Ni pagar los gastos De este divorcio De este divorcio Es que la verdad Que no quería pagarlo Porque esto fue al instante Al instante Yo me extrañé Cuando Hace tres días O cuatro días Usted sabe Que se iba a divorciar De Herminio No me venga a decir hoy Que fue al instante Que ahora se le agarró Venga don Rolando Vamos a aclarar cosas Don Rolando Como que está En el bufete aún Y le agradezco Al abogado No sé si puedo mencionar Su nombre Al abogado Al abogado Michel Cardona Abogado y notario ¿Cuántos días Que usted sabía Que Wendy Le estaba pidiendo el divorcio? Ya no me acuerdo No sé cuántos días ¿Por qué está diciendo usted Que lo agarraron así? Porque después va a andar diciendo Que fue que lo agarraron hoy O sea Usted cae en la mentira Herminio ¿Cuándo fue? Casi no acuerdo Usted es mentiroso No me acuerdo Usted ha dicho cosas Que no son Por ejemplo ¿Hace cuánto sabía Aquí está don Rolando Juárez Que es testigo Fue testigo de la boda Y ahora es testigo Del divorcio? Sí Hablamos aproximadamente Ocho días Que hemos Bueno Le anuncié yo Y hace como unos cuatro días Él pues Le dije del divorcio Que Estaba pidiendo Wendy Y él aceptó Dijo que sí Porque hoy está diciendo Que el quemarropa Lo agarró usted Que el quemarropa Se le comunicó No, no Ya eso ya lo habíamos hablado Con Herminio Se le explicó todo Y dijo Bueno pues Si ella está pidiendo Pues el divorcio Pues yo se lo doy Entonces Por eso estamos hoy acá Lamentable que Después de vivir Más de dos años y medio Porque dos años y medio Más o menos vivieron juntos Después que se casaron Según tal en matrimonio Hoy se divorció Sí, muy lamentable Fue algo Que fue espectacular Muy bonito Estuvo concurrido La boda La unión La empira El apoyo El cariño Para ellos De la gente Y hoy pues Como dice el dicho Todo lo que sucede Lo mejor Ellos saben Por qué Wendy sabe por qué Le está pidiendo El divorcio Igual Herminio Sabe por qué También se lo está dando Ahora queda Esa situación De la niña Que viene Porque viene la niña Viene una niña Ya pronto Entonces Esperando que Herminio Pues esté pendiente De esa niña Porque es su sangre Tiene dos terrenos Herminio En la unión Sí, tiene dos terrenos Uno que está ubicado En la aldea San Agustín Que le dona Don Marco Antonio Juárez Que es aproximadamente Una tarea De manzana Y el otro Que está ubicado En mi propiedad Que es donde Se empieza a construir La casa Cerca del parque Así es Don Rolando Testigo de este divorcio ¿Tiene algo más Que decir, Wendy? Tiene la oportunidad De decirle a Herminio Ahorita Lo que usted quiera ¿Quiere decir algo? Este ni un Ni un peso Me da ¿No le daba nada? No Último momento Escucha, Wendy Dice que Herminio No le daba ni un peso Y yo Luché porque Herminio Le ayudara a Wendy Eso Porque Wendy Tiene otro niño Y otro problema Que debo decirlo aquí Televidentes De Hable como habla La televisión digital Es que Herminio Tuvo problemas Con Wendy Por el niño Que ya tenía Wendy Porque se metía A problemas Herminio No se lo aceptaba ¿Es cierto eso, Wendy? Sí, es cierto ¿Le trataba mal el niño? Sí ¿Y por qué ¿Por qué cree usted Que no se lo quería? A saber Sería porque no Porque no es hijo Porque mucho me celaba No se lo pasaba mucho yo Porque yo no tenía hijos Tenía que tener uno yo Tenía que tener uno ella Para que me estuviera celando Bueno Yo no me da Ella tiene que decirle Por lo mucho que me celaba Tiene que explicarle Wendy Porque ella me celaba Porque no le quiere el niño Wendy El que ya tenía Usted Usted cuando se juntó con Wendy Usted sabía Que ella tenía un niño Ya sabía, Ángel Pero yo se lo vuelvo a repetir Por mí o sea, Wendy ¿Por qué me celan? Yo no tengo un hijo Agüera No tengo un hijo Otra mujer Mire, ve Deja de andarme celando Porque a mí Yo le quiero querer A este niño Yo por ese niño Le despreciaba Porque ella me ponía mal Porque ella por gusto Me celaba Por eso despreciaba el niño Exactamente Porque yo no tenía hijos Y celándome por gusto Y ahora no me gustaba Que lo explique yo Que lo explique todo Y ahora que viene La niña La niña está miedo No lo estoy negando ya Porque le digo Venía cansado, Ángel Venía cansado ese día yo No lo sabía Porque me lo hubiera dicho Me lo hubiera dicho antes Al mes yo hubiera llegado Donde Melo Pucha, que está embarazada No que me lo dice al tiempo ¿Se sentía mal usted, Wendy Cuando Herminio le trataba mal A su primer hijo? ¿Qué le decía usted? Bueno, Wendy Tejada Mejor se pone a llorar Porque ella Son cosas que A luz pública no han salido Y aquí la verdad va a salir Yo No le pongo un cuchillo a Herminio Para que hable Ni le pongo un cuchillo a Wendy Y debo de aclarar Nadie obligó Ni a Herminio Ni a Wendy A que se casaran Si alguien De las redes sociales Quiso decir eso Pues problema de quien Lo diga Lo obligamos Aquí nosotros Yo soy representante de HCH ¿Lo obligamos a usted Para que se casara? No me obligaron No me obligaron ¿La obligamos a usted Wendy Para que usted se casara? No Fue una decisión de ellos Además Ya tenían dos años De estar juntos ¿Verdad Don Rolando? Correcto Sí Sí Ellos ya compartían Ya dos años Estuvieron ellos En Unión Libre Entonces ellos Sabían a lo que se sometían Aquí cerramos esta transmisión Gracias al abogado y notario Michel Cardona Aquí se hizo todo el trámite de divorcio Y cierro con esto Herminio y Wendy Ya no son pareja Hoy Inició ya el proceso De divorcio Ya Herminio le firmó El divorcio Que Wendy Le pidió O sea Que Calabaza Calabaza Cada quien Para su casa Y como decimos Aquí en Hable como habla Cafú Cambio y fuera Vuelvo a los estudios Junto a nuestro compañero Les Pineda Les informó En exclusiva Ángel David Muñoz Para Hable como habla Televisión Digital